El análisis nos dice lo siguiente, la media aritmética de la cantidad de vasos con agua de mar que Marta bebió por día durante 5 días fue de 8. ¿Cuántos vasos con agua bebió en total? Si la media aritmética de la cantidad diaria de vasos con agua fue de 8, entonces al repartir la cantidad, cantidades iguales a cada día le corresponden 8 vasos. Entonces tenemos que hacer la línea de doble entrada, aquí tenemos 8 por 5 y nos da 10, y 1 por 5 nos da 5. Estos son los días y aquí nos dan la cantidad de vasos, entonces tenemos que hacer esta gráfica de doble entrada. Entonces estoy buscando el número que he multiplicado por 5, ¿qué número es? 8 por 5 y me da Y, que son los vasos. Entonces por lo que la cantidad total de vasos con agua que tomó en 5 días fue 8 por 5, porque 8 por 5 me da 40, 40 vasos. Ahora el comprende nos dice que para calcular la suma de los datos conociendo la media por día se utiliza la siguiente fórmula. Aquí tenemos media aritmética por cantidad de datos es igual a la suma de los datos. Ahora el resolver nos dice que la media aritmética de libras por maíz de un día que consume la gallina de Carlos es de 4, ¿cuál es el total de libras de maíz que consumen en 7 libras? Tenemos la gallina de, en este caso de Carlos, y dice que 4 por X le da Y. Observemos, 4 por X le da Y y 1 por X le da 7. Debemos de aprender a usar estos cuadros de doble entrada para calcular los datos que nos están pidiendo. Entonces el peor sería 4 por 7, 28. 28 libras consumen las gallinas de Luis, ¿verdad? En 7 días. Entonces ahora vemos que el número que hace falta acá es 28. ¿Por qué? 4 por, aquí sería el 7. El 7 iría en esta parte de acá. Aquí, 4 por 7 me da 28. Por eso, 1 por 7 es 7, ¿verdad? Esto es cuando ha encontrado lo de 1. Así es que no olvidemos este cuadro de doble entrada que nos sirve para entender ciertas situaciones. Debemos de aprender a manejarlo porque ya nos dan, siempre que tengamos tres datos, podemos encontrar el cuarto dato. Entonces el peor sería 4 por 7, 28 libras. Y el resuelve del 2 me dice que la media aritmética para la distancia que recorre cada día Miguel es de 5 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en 30 días? Y tenemos que el peor sería 5 por 6, 30, 150 kilómetros. Porque ya me están diciendo que son en 6 días. Entonces solo multiplico 5 por 6, 5 por 3, 150, ¿verdad? O 5 por 3, 15 y le agregamos el 0, 150 kilómetros. La media aritmética de ahorro por día de una persona es de 2 dólares. ¿Cuánto dinero ahorran 10 días? No hay nada más que multiplicar 2 por 10. Y serían 2 por 10, 20. Eso sería el total que él ha gastado. Y el desafíete nos dice que dos hermanas ahorran cierta cantidad total de 120 dólares. Y la media aritmética del dinero ahorrado por día es de 2 dólares. ¿Cuántos días ahorrarán en la cantidad total? Y ahí está el cuadro de doble entrada similar al ejercicio anterior donde nos dice que entre X es igual a 120 dólares. Y una por X me da... Una, perdón, entre X me da 5. Así es que debemos de usar estos tres datos y la respuesta sería 30 días, ¿verdad? 30 días. Tenemos la tarea, la página 135 de nuestro cuaderno de ejercicio. 1.4, cálculo de la suma de datos. Recuerden que hoy estamos calculando la suma de los datos. La página 135. Buen día estudiantes, nos vemos la próxima.